Se abre, nuevamente el arquero, estado excepcional Ahí tiene la pelota, se le escapa y le vuelve a quedar La pelota elevada para encontrarse con Benzema Benzema, pega en el travesaño y va adentro En este el arquero pensaba que el travesaño lo iba a salvar y no, a buscarle de adentro Sí señor, pero el tiro había sido tan bonito que tenía que terminar de esta manera Travesaño y adentro Veamos otra vez ese gol